Pues buenas noches, bienvenidos sean a este nuevo canal de Outstanding, la página de entretenimiento, deportes, cultura, somos frikis, somos takus, somos todo lo que quieran llamarnos, eso somos, ¿no? Yo soy Miquitlán Bello, el anfitrión, y estoy junto con mis amigos, compañeros, camaradas, hermanos. ¿Mónica? Hola, yo soy Mónica Steger. Preséntate, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Ah, bueno, yo soy Mónica Steger y soy la directora de Friki Shirts y tengo el canal de Ando Frikiando. ¿Qué es Friki Shirts? Friki Shirts es una marca que empezamos hace ya casi, creo, como 12 años, de diseños de playeras, de diseños frikis, diseños otaku, de cómics, mangas, anime, cine, televisión, mayoritariamente ahorita es más como que libros, o cosas inspiradas en literatura, y pues así más o menos. Y también manejamos mercancía oficial, funcos, figuras, cosas de ese estilo. Ok. Y mi hermano Eiz, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues... ¿Qué haces? Cuéntanos Eiz. ¿De qué la giras? ¿De qué la giras? Bueno, pues básicamente en este hermoso cibermundo en el que estamos, soy vocalista de una banda llamada Desbandados, que está, tiene su canal aquí en YouTube, búsquenos así como Desbandados, subimos, de vez en cuando, subimos musiquita de covers, de rock en español, en inglés, ahí de lo que se nos va ocurriendo, y básicamente es todo, ¿no? Digo, sí, soy victoriano, me encanta la música, el cine y todas las artes, entonces estamos aquí más que listos para platicar sobre ello. Nos tienen unos videos, ¿eh? Nada más vi dos videos que subieron a Facebook, a su página, y de ahí en fuera ya no, ¿eh? ¿Qué pasó? En total tenemos cuatro videos, ahorita nos afectó mucho el... Bueno, de hecho, los cuatro videos que tenemos fueron realmente como respuesta a la cuarentena, y eventualmente, pues como se ha ido levantando un poquito, ya sabes, los demás son amarillos y bla, 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 ya no hemos podido subir más porque nos hemos estado afortunadamente con trabajo, independiente de cada quien, y ahorita ya no hemos podido subir más, pero ya próximamente vamos a subir, es muy probable que subamos algún evento en vivo próximamente, y, pues, ahí hablamos, también búsquenos en Facebook o búsquenos en YouTube, ahí tenemos el canal que está enlazado, y, pues, ojalá nos puedan seguir, nos apoyen. Muy bien. Bueno, pues, como tema inicial para este nuestro primer video, les propongo que hablemos sobre las plataformas de streaming de Netflix, de Amazon Prime, de la Disney Plus que ya fue lanzada y que no nos quieren aquí en México. No sé, también, si conozcan la de Crunchyroll, hay otra nueva que acaban de traer de anime, Funanime o algo así se llama. Sí. No sé qué piensan. Pero no estoy segura que tienen esa serie. Bueno, antes que nada, un momento. Quiero compartir pantalla para presentarles algo. Aquí es. Vamos a compartir. ¿Lo ven ahí todo bien? Ah, esto no era. Espérame, me equivoqué de pantalla. Ya estoy como profesor, ¿eh? Esa pantalla no. Ay, es que es bastante... Es bueno que no estás dando clase. Sí. Pobrecillos, yo los comprendo. Ah, esta. Otra vez. No, pero esta no es. Bueno, voy a tener que hacerlo. Ya tengo una pantalla ahí compartida, pero bueno. Para que se vea como visitante. Lo que quiero que vean y mandarle una felicitación. Hoy cumple años, el señor Gerardo, que es la voz de Freezer, de Cíclope, de la serie de noventa, de los noventas, y B de Vendetta. Sí, 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 sí. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Qué chido. Sí, una felicitación que cumpla más y más años aquí en este hermoso mundo. Sí, 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 el señor Gerardo Reyera tiene una de las mejores presentaciones que haya visto yo de un actor de doblaje en una convención. Es divertidísimo. No se imaginan lo divertido que es. Pero no manchen, o sea, buenísimo, buenísimo. Me tocó que además me regalaron autógrafo. Ah, no, fue súper genial. No, fue más genial porque tuve que ser el oso para pasar y que me regalaran mi póster. Pero, pero no, neta, su presentación es divertidísima porque se disfraza, se pone su disfraz de Freezer, se pone disfraz de... Se ve cagadísimo. Me he visto en mi vida. Bueno, los están así colgando, los de Freezer, entonces, y se mueven. Entonces, se ve cagadísimo. Este, de Freezer, de Capitanazo, de la Casa de los Muñecos, de Darien, porque él hizo, no me acuerdo, o sea, la primera o la segunda voz de Darien. Creo que la segunda. Creo que la segunda de Sailor Moon, sí. Y a B de Venganza, y entonces se disfraza de varios personajes y es así de bueno. Yo vi un video de él precisamente en donde está disfrazado de Freezer y cuenta la historia de sus evoluciones, de las evoluciones de Freezer, que va cambiando la voz respectiva a la evolución. Y es muy bueno, la verdad es que me mató de risa con su explicación. Sí, 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 es muy bueno. Y además se conoce muy bien al personaje, a los personajes. Cuando me firmó a mí, el de, me dio el autógrafo de, la foto de B de Venganza. Y me dice, ¿qué autógrafo vas a querer? ¿De qué foto vas a querer? Y yo ya vi ñañaca de, ¡ay, pues el de B! Y me lo da y me dice, de esa película tengo muy fija una frase. Y se mete el personaje, el güey, y detrás de esta máscara hay más que una idea, señor Cris. Detrás de esta máscara hay, no, detrás de esta máscara hay más que carne, señor Cris. Detrás de esta máscara hay una idea. Y las ideas son a prueba de balas. Y pues ya se de, ¡sí, sí, sí, sí! Super frikiando, ¿no? O sea, durísimo. Así le hace la típica, ¿no? De, pasa la mano y se pone... Totalmente, güey. Es muy bueno. Es de las grandes voces de doblaje de México. Todo mundo lo conoce. Bueno, ¿qué digo México? Latinoamérica, ¿no? Porque Dragon Ball se conoce en todo Latinoamérica. Y pues creo que es algo especial. No quería dejarlo pasar en este nuestro primer programa. No creo que nos llegue a ver, ¿no? Sería muy afortunado. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Bueno, sí. Si nos llega a ver, quiero decirle que lo amo mucho. Sí, yo también. Lo vi el año pasado en Atijapán, señor. Muchas gracias. Sí, yo no lo conozco vivo, pero de todos modos... No, a mí me encantaría imprimir mi póster así ultra gigante y que me lo firmen todos como el que tiene Mónica. Ajá. Todas las voces. Pero bueno, eso lo les quería mostrar. Voy a dejar de compartir para ti. Y ahora sí, entremos al tema, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Salto. Bueno, yo empiezo, entonces. Ok. Empiezo. Voy a ser como el moderador, ¿no? Ok. Pues bueno, antes que nada, la verdad es que la batalla de las plataformas es una cosa que está ahorita tremenda. O sea, ya todo el mundo quiere lanzar su plataforma, ya quiere todo el mundo tener su... Este, streamear y hacer sus cosas, bueno, sobre todo las plataformas, las grandes plataformas. Empezó, bueno, creo que empezó Netflix, o si no es que... ¿Cuál era esta otra de...? Hulu, Hulu. Ándale, Hulu, Hulu, bueno, 20.000 plataformas. Y en mi experiencia personal es horrible porque, por ejemplo, en series de Marvel lo viví. O sea, empezó, cuando empezaron a sacar las series de Marvel, empezaron con Netflix, ¿no? Bueno, las que estaban en TV abierta. Luego empezó Netflix con la de Daredevil, Jessica Jones, bla, bla, bla. Y de repente, ¡ay, por cierto! Los Runaways los mandamos a Hulu. Y yo así de, ¡chale, yo creo que es los Runaways! Y no tengo Hulu, y yo así de, ¡oh, rayos! Y luego otra, no me acuerdo, también la mandaron a otra plataforma. La de... ¡Ay, los estos, este... ¿Eternas? Inhumanos. Inhumanos. Inhumanos que no pegó y la mandaron a otra plataforma. Y yo así de, ¡chale, bueno, ¿por qué las mandan a tantas plataformas? ¡Métalas en una! ¿No? Y cosa que ahorita ya lo hicieron. Ahorita ya Marvel, Disney ya agarró todos sus series y las va a meter a Disney Plus. Que yo en el personal estoy esperando con muchas ansiedad porque yo me considero muy fanático de Marvel. Pero ¿ahora reiniciará el universo? Dios quiera que sí porque la verdad es que la serie The Daredevil y Jessica Jones a mí se me hicieron geniales Luke Cage y Iron Man Iron Man Iron Fist Iron Fist no me gustaron mucho pero en los Defenders me gustaron o sea funcionan como equipo pero de a solitario son muy aburridas su serie o sea la serie de Punisher es otra hostia no la verdad es que Punisher fue muy bueno y la cara de loco que tiene John Bernstein es lo único que necesitas para amar al personaje este señor Donofrio este que salía de ay ¿cómo se llama este hombre? Wilson está Vincent Donofrio ajá Vincent Donofrio él sí bárbaro se llevaba totalmente el personaje era como mandado a hacer para él que hiciera a Fist no era por favor ya no lo hagas me das miedo era fantástico y es que además yo no sé quién es no estoy muy seguro de quién es el responsable del cast de las series pero por lo menos físicamente hablando todos los personajes se me hicieron físicamente hablando muy acertados o sea Vincent Donofrio como Wilson Fisk wow este Charlie Cox como Donald Híjole no puedo ya no me imagino otro como ese personaje este inclusive esta Kristen ¿cómo se llama? no me acuerdo la actriz que la hace de Jessica Jones también me gusta mucho esa actriz como Jessica Jones y el de Luke Cage es idéntico sí lástima que su serie no pegó la verdad es que no se me hizo tan llamativa y yo me chuté las dos temporadas pero no me gustó me gustó mucho Luke Cage lo que pasa es que siento que también es esta pensada a lo mejor no para nosotros sino para otro público diferente yo le digo buenas críticas en público de barrios negros de Estados Unidos o sea como sigo fulanos en Twitter de lo que te di se te pegue la gana este pues yo vi comentarios muy positivos que decían ah y es que está padrísimo porque en mi hoodie pues pasa así y asado ¿no? entonces sí decía yo ah pues mira pues a ellos les gustó no, no, no y es muy chido porque el otro día estaba viendo un programa de Marvel y de cómics y cosas así y le digo a Erika es que la representación sí importa cuando te sientes representado en este tipo de cosas agradeces un montón incluso no sé si vieron que en la convención de DC DC Fandom que hubo ahorita pusieron muchísimas cosas no te imaginas era una conferencia de una cosa conferencia de gente de color conferencia de otra cosa conferencia de gente de color entonces iban mezclando muchísimo ahorita también porque tienen mucho ahorita la bronca de de este de la digamos de guerra racial que tienen ahorita en Estados Unidos pero pues ya me estoy yendo por la tarjeta gente perdón volviendo volviendo a Luke Cage regresándome al barrio de Luke Cage empezamos con los este plataformas de streaming no pero bueno con las plataformas de streaming sí voy por pasos entonces Luke Cage a mi gusto Iron Fist estoy de acuerdo como que me faltó arrancar y si ahorita ya Disney ya fue que dijo así voy a matar todos los proyectos que tenía para englobarlos acá ojalá que hubiera una forma de que retomen las series de Netflix yo creo que sí más no es Disney tienen el varo para hacer las cosas de hecho de hecho este creo que ya terminando el mes de septiembre que acaba de terminar ya se terminó el plazo para que los derechos de Luke Cage y de Iron Fist y de Punch no de Luke Cage y de Iron Fist ya pueden volver a ser utilizados por cualquier cosa que quiera utilizar Disney muchos fans y muchas personas están pidiendo que se recaste a los actores o sea que a lo mejor ya las series que hicieron con Netflix ya donde llegaron terminaron pero que se recaste el mismo o sea los mismos actores se utilicen para los mismos personajes que fueron y una historia nueva o sea por lo menos una que no que los integren a las pelis en una de esas porque de verdad yo me quedé esperando el portal del Doctor Strange llegar a House Kitchen y esperen chicos nos está ahorita nos va a poner el portal ahorita se abre el de Dark Evil y toda la banda y así no los veo es el momento es el lugar es la sensación ahora échame ay no los puse por ejemplo yo también me quedé esperando a que se hagan los agentes y bueno S.H.I.E.L.D. o sea porque no Nick Fury con la banda en el Helicarrier y pues mira aunque sean tropas pero son aplomazos si se llevaban uno cuento que otro alguien y no pasó a los devastadores si los pusiste y a los Asgardianos que no todos son necesariamente unos fregones pero pues de menos los de Sheer tienen entrenamiento y no salieron pero bueno si no de hecho salieron los maestros de no me acuerdo como se llama donde vive Doctor Strange los monjes se me fue ahorita el hombro si todos los de Kabartash Kabartash o sea salieron todos los monjes de Kabartash salieron los Asgardianos salieron los devastadores los usurpadores ¿cómo se llamaron los de Star Wars? devastadores los demás gracias los devastadores y este sale hasta Haworth del Pato o sea dice güey ¿qué hace ahí? que salieron dos minutos en el universo dos minutos ahí no le pudieron darle chance a Luke Cage y a compañía que salieron por lo menos pegarle un escupitajo a Thanos o sea ay sí güey o sea hubieran tenido una muerte quizá horrible pero bueno por lo menos que salieron pero me acuerdo una muerte horrible a pasar desapercibidos o sea el público en general ni se enteró es más terminó la serie ahorita de 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 creo creo terminó este año no a principios de año acabas de terminar hace un mes ¿sí? ¿ves? o sea ni quien se enteró güey no estaré a mí me gustaba esa serie de hecho uno de mis personajes es y yo estoy anhelando a que la metan a un a algo con los demás personajes es que es una inhumana con los poderes de vibración y hace temblar lo que se le dé la gana es la chica ¿no? bueno la principal sí básicamente y ella ya la ha integrado en los cómics güey ha salido me tocó verla incluso creo que era Thor el que le estaba echando el can y yo así de y Jane hijo de tu madre y Jane Jane ya es la poderosa Thor ya pasó otro nivel y chiquita preciosa pero por ejemplo Quake es en los cómics ha llegado a ser directora de S.H.I.E.L.D. entonces es como güey pues clávala en algún proyecto bueno y la actriz es buena y el personaje es bueno entonces sí ella está bien chula además es así de ay qué bonita estás te podría poner comerte tan bonita que estás sí la actriz se llama y es muy bonita en el programa y se va a ser muy linda tiene descendencia asiática y es es americana y es muy guapa no sé a mí me gusta mucho o sea tiene ascendencia asiática y es americana y asiática o sea tiene americana su mamá es americana y su papá o su mamá es asiática ok creo que la mamá es asiática ok ah va por eso tiene apellido americano ¿no? sí y su segundo apellido creo que es este chong o chong o sea una cosa así entonces el segundo apellido es el que sí es asiático sí sí sé de esas cosas yo sé de esas cosas bueno muy buena la plática pero y lo que habíamos comenzado el streaming el streaming ya habrá tiempo para platicar todo eso volviendo al streaming yo por ejemplo soy muy feliz yo soy muy feliz tengo HBO tengo Amazon Prime tengo Netflix y creo que nada más ahora el momento estoy esperando con vemencia que suelten ya el de Disney Plus porque si lo voy a pagar definitivamente por eso he evitado coquetitos ¿no? el poder así desaprender el poder más o menos ahorita la crisis está acabando es muy buena si quisiera yo tener todas esas plataformas si yo también te insiste el Amazon Prime lo pago una vez al año ese me parece fabuloso cada vez que viene el pago estoy así de madre de dios ¿en dónde voy a sacar 900 pesos? ¿no? pero lo pago y ya me olvido hasta julio del año que entra y estoy con el contenido así de incluso cuando llegué a no tener Spotify me bajé la aplicación de Amazon Music que es de no Music Prime Music no me gusta nada tu catálogo es muy reducido no es como el de Netflix que tienes digo como el de Spotify que tienes todo toda la música había y por haber pero pues te saca te saca de broncas ¿no? pues ya lo tengo gratis pero ya también ya pago Spotify entonces meh entonces tengo una pagadera por todos lados lo bueno es que yo hago malabares y pago un mes uno el otro el otro mi hermana paga el otro mi mamá paga el otro entonces hacemos así de o sea esa sería como que tu solución juntarte entre varios y que vayan pagando un mes unas partes ¿no? sí incluso Spotify tiene un un plan que es familiar y se supone que puedes meter hasta seis personas que por cierto si alguien quiere entrar porque somos solo tres y está bien chido porque entonces quiere decir que si metes a seis personas y uno paga cada cada mes pues vas a pagar dos veces al año al Spotify y ya y tienes música así que dediquémonos a lo de video de video te digo el Amazon Prime lo pago una vez al año Netflix igual lo estoy malabareando y pues el Disney Plus en cuanto suelten los desgraciados precios que tengo seis meses esperando que suelten los precios es más sigo gente en Twitter de España y estos monos ay mira maja que he puesto en Disney Plus y así de te odio te odio wey te odio ahora que salga ahora que salga Disney Plus pues si lo podemos pagar entre varios yo me copé sí porque esa es otra Netflix como que dijo que ya no iba a permitir que se compartieran la cuenta algo así estaban diciendo ¿no lo escucharon? ellos también tienen su onda de pues en este paquete pagas tres cuentas y tres personas pueden y dos personas pueden verlo al mismo tiempo y ya ¿no? o sea y si te lo revisan mucho si te encuentran a alguien te lo sacan sí 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 te digo corrió el rumor de que ya no te iba a dejar compartir así y ahora sí una cuenta para uno esperemos no lo haga porque si llega va a llegar Disney Plus pues pagar eso pagar otro no es un montón de pagaderas yo la verdad no no pienso para que me pidan el Disney ¿no? pues es que ahora sí que la plataforma que te dé más beneficios y que se ponga menos roñosa yo creo que es la que va a ganar esta guerra de plataformas es lo mismo que pasa con la guerra de las consolas y inclusive las marcas o sea aunque ya no es tan marcado pero anteriormente pues la guerra que existía entre Marvel y DC ¿no? y ahorita ya el mundo es así como wey me gustan los dos y X ¿no? lo mismo pasa con las consolas me gusta Playstation pero me gusta Xbox pero me gusta Nintendo pero me gusta esto o sea ya hicieron multiplataforma juegos multiplataforma ¿no? que está en Xbox que está en Playstation que está en Nintendo entonces especialmente no los mejores juegos ¿eh? yo no sé qué juegos te gustan por ejemplo el God of War yo tengo Xbox y no puedo jugar exactamente ese ni Spider-Man apenas yo por eso quiero Playstation ni era automata y eso porque lo conseguí en línea bueno pero es que por ejemplo obviamente obviamente algunos juegos se los van a reservar o sea si por ejemplo Sony tiene los derechos de Spider-Man no se los quieren ni aflojar a Marvel que es que se los va a aflojar a Xbox le arruinan la vida a los pobres cómprate tu consola de más de 5 mil pesos que acaban de salir las nuevas va a estar como en 14 ¿no? el Playstation 5 el Playstation va a estar como en 14 creo en preventa creo que lo hará más barato pero y aparte creo que vi unas imágenes y son unas cosotas o sea son unos monstruos así delgaditos pero altos o sea van a estar medio estorbosos a lo mejor es para que lo metas en en alguna repisa y ya ahí según ellos no te va a estorbar pero van a sacar la versión de Batman y esa sí tiene que ir de pie las imágenes que he visto no he visto últimamente las no me quiero torturar a mí mismo viendo cosas que no puedo comprar entonces no he visto yo sí estoy ahorrando para mi Playstation pero no sé si me voy a comprar el 5 yo estoy ahorrando para comprarme el 4 que yo también fue como el meme de estoy esperando el iPhone 5 para que baje el 4 y poder comprarme el 3 super sí sí el otro día estaba viendo volviendo a lo de los streams el otro día estaba viendo el padrino en mi canal de Paramount Channel y estaba ya así bien feliz así de ay mira qué bonito bueno sí ya me acordé que no es bonito pero qué bueno y de pronto ponían ahí un anuncio de Paramount no me voy a acordar su nombre pero sacaron Paramount su propio streaming y así de como para qué o sea contra bajos todo el canal o sea no es como que tenga tantas películas bueno en su momento sí tenía muchas pero ahorita ya no pero pues no pero es que o compartidas creo que bueno a lo mejor a lo mejor ellos piensen que le sale puede ser que le salga pero yo no le veo sentido a mí se me haría más pensado tal vez checar con quién manejarle contenido y alguien más haga el trabajo sucio y yo nada más recibir el baro güey o sea así de págame es como como pasó en su momento cuando este ahorita se me fue el avión ya tenía en la lengua lo que iba a decir es como en su momento lo que pasó con ya me llamó con las este con las consolas en su momento inclusive hasta Apple quiso sacar una consola y este porque todo el mundo quiere la tajada del pastel así si estos güeyes ya tienen su cacho pues yo también quiero un cacho del pastel y le entran a los a los trancasos aunque no tenga ni con qué o sea como en este caso páramos no tienen ni con qué ponerse a las demás plataformas pero dice ay yo le entro chinges a ver qué pasa y pues no obviamente no va a pasar hay momentos en los que dices güey seamos adultos no lo vas a no le vas a ganar sí güey por favor o sea qué qué es que guapa el Disney los votó la mejor apuesta le hago un ganador y no te metas a los trancasos porque no le vas a ganar es que nada más nada más porque ponían en su anuncito incluso viendo comparando el HBO con con Paramount este ponían su anuncio los de Paramount de ay una serie que tienen que se llama Yellowstone porque vi el anuncio Yellowstone nos llevamos creo que tal vez un Emmy o dos y pues volteas a ver todos los Emmys que se llevó HBO y es así de así cuestas un peso pues no no güey o sea nada más por Sendaya que se llevó su Emmy siendo la actriz más joven en llevarse su Emmy nada más por Sendaya ya perdiste carnal ya perdiste no creo que vaya a pasar si no entonces tú si piensas mantener todas tus tus plataformas y aparte cuando entre Disney y meterte no bueno no sé cómo las voy a pagar te digo por eso estoy desesperada porque saquen sus paquetes los de Disney Plus para ver cómo voy a malabarear el Disney Plus pero como dice la mejor forma es este repartir las cuentas hay un paquete de tres cuentas quien quiere órale de una vez claro o sea no va a faltar que diga sí jalo sí porque igual como te digo incluso hay varios no sé History Channel creo que es History Channel y ella ni mundo tienen ellos un streaming pero el si tú pagas tu cable no sé Easy Axtel Total Play lo que tengas puedes accesar a sus contenidos es este pasa igual con HBO si tú pagas tu plan con HBO puedes accesar al HBO Go no sé cómo vaya a estar cuando ya tengan la plataforma de HBO Max esa es la que sí me preocupa porque quiero ver Justice League y va a estar cañón es así no sé cómo vaya a estar porque si es otra plataforma que hay que pagar aparte entonces ahí sí yo creo que ya no voy a poder ¿Realmente tú qué tanto crees que vaya a cambiar del Snyder Cut? ¿Sí le tiene mucha fe? Pues no sé pero me gusta mucho siempre me gustaba mucho la dirección de Snyder me gusta mucho Watchmen aunque a todo el mundo le aburre a mí me encanta Watchmen es muy buena conozco muchísima gente que la odia que dice es aburridésima y así de pues es que ¿qué la viste dormido? ¿qué carnal? pero bueno aburrida Titanic duro lo mismo que Watchmen o sea no manches aburrida King Kong 300 también me encanta y es igual de él ¿cuál? la de King Kong y que dura 3 horas no, no, no no volvamos a King Kong no, no perdóneme pero no prefiero mil veces aventarme la de Godzilla y la de King Kong nuevas esas están entretenidísimas la verdad es que digo yo vi la primera de Godzilla no me acuerdo si la renté la fui al cine o qué y me gustó verla una vez porque en una ocasión que venía de Guadalajara para Ciudad de México venía en el camión y ah vienen peliculitas ay que todo cuál viene me chute dos no me acuerdo ahorita una de Adam Sandler y otra no me acuerdo cuál era y de repente la que seguía era Godzilla dije ah no manches esa sí me gustó la empecé a ver entonces sí está muy buena para verla una vez la que me haría más de una vez es la de Godzilla 2 la del rey de los monstruos porque me gustó bastante está más movida la primera sí es mucha introducción mucho así mira fíjate acá y Godzilla ni se ve y acá por lo menos eso sí puedo despreciar de las pelis de monstruos que te ahorren media hora de monstruos no güey me metí a ver a King Kong quiero verla en mi jeta sí quiero ver sus pompotas peludas en mi carota para eso entré a pagar la película la de Kong la de la isla de Kong estuvo muy buena porque sí te lo pusieron muy rápido desde el principio gracias así no y casi tres cuartos de la película te la pasas viendo a Kong gracias güey es como cuando pasa con por ejemplo en mi caso Transformers quieres ver Transformers no quieres ver a los humanos humanos veo todos queremos ver a Megan Fox no seas mentiroso cuarenta minutos de Sandwich Wiki cuarenta minutos doce de Megan Fox y el resto de Transformers es bueno es Megan Fox pero cinco minutos de Megan Fox siempre se agradecen la verdad yo con todo lo que me digas hasta yo agradezco los cinco minutos de Megan Fox la mejor escena del mundo es la de la la segunda película cuando se está cambiando no 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 cuando está en la motocicleta que le está arreglando que se está cambiando para casarse me gusta cuando tiene el capó abierto que muestre el abdomen soy buga soy buga soy buga soy buga yo no yo no yo no yo sí puedo tú sí eres buga güey compañeros me encanta la plática ya se está haciendo un poco tarde cerrando el tema de las plataformas nos extendimos en muchos otros este bueno Moni tú dijiste que sí vas a contratar Disney Plus o sea yo sí no tiene Disney Plus es un súper sí güey hay que ver por favor si quieres entrarle al plan ahorrar por caridad de Dios de una vez de una vez sí no yo cuando llegue a Disney Plus yo cancelo Netflix porque la verdad es que ya ni lo estoy ocupando o sea ya nada más lo tengo ahí por la melancolía y de repente bueno porque estaba viendo One Punch Man pero yo me lo acabé o sea y no lo voy a volver a ver una y otra y otra y otra y otra y otra entonces este ¿no has visto World Academy? sí me lleva la atención pero la verdad es que por el trabajo casi no he tenido chance este y como One Punch Man son 12 13 capítulos y duran 20 minutos pues me resulta muy rápido este en su momento pues sí me llegué a aventar este todas las de los Defenders todas las Marvel me llegué a aventar este me aventé la última de Transformers que no pudiera verla al cine este y me lo he acabado o sea la verdad es que sí que sé que jugó Netflix en su momento pero ahorita pues ya yo lo tenía más que nada por mi hijo que veía las películas de Disney y ya no hay ninguna o sea ya se las están empezando a llevar o ya se las llevaron definitivamente el último día de septiembre borraron absolutamente todo de todas las plataformas de Amazon Prime de de Netflix creo que de todas de todas ya ahorita no hay en ninguna parte incluso creo que ni TV Azteca que tiene los derechos de transmisión de Disney no estoy segura pero sería cosa de checar creo que ni TV Azteca va todo el mes de octubre nadie va a poder ver una peli bendita de Disney hasta que saque el 17 de noviembre Disney Plus claro yo también tenía las de Disney tendría que checar a ver si están todavía acá me acabo de ver Moana ahí en claro hoy la de Moana no las quitaron todo octubre empezó octubre a las 12 de la noche el 31 30 de septiembre se acabó septiembre y quitaron todo de Disney de todos lados yo me acuerdo que todavía la semana pasada la semana pasada estaba viendo Peter Pan y no me acuerdo Bernardo y Bianca todavía la estuve viendo con el chaparro pero ya no sé si este fin de semana no lo vi ya no vi si seguían yo tenía descargada la de Frozen acá de mucho más allá entonces estaba yo con mi replay de mucho más allá y ya no está ya no pude ver y nada más Sun Prime mucho más allá ok bueno pues sí ahora que ahora que ustedes se van con Disney sí en definitiva sí yo la verdad no 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 pienso como que pagar otra otra plataforma porque realmente casi no las aprovecho entonces hay que tirarle a lo que sí vas a aprovechar y la verdad es que las series de Marvel y Star Wars y Disney que son como que lo más comercial que me gusta sí los aprovecharía mejor en esa plataforma pues sí yo Disney Plus y a ver cómo va a estar con los dedos cruzados a ver cómo va a estar lo de HBO Max ay por favor que no esté caro y que venga integrado en HBO porque si no me muero porque si no me muero pero pues a ver qué tal yo también dependiendo de cómo venga Disney Plus pero me quedo sí me quedo con Netflix estoy viendo unas series ahí y algunos documentales no he terminado de ver Dark que lleva rato no me digan nada yo no la he visto no está muy buena no le he entendido nada pues está buena no me digas que es como Lost que es así terminas y dices que acabo de ver me dicen que sí te digo que no la he terminado pero me dicen que sí que sí te quedas así la de Lost terminó en que todo eso fue el sueño de un perro ¿no? una cosa así que todo fue un pinche pestañeo güey así de algo le había caído mal que con un perro ¿te dices? para esto la verdad es que yo dejé de ver Lost después de una temporada y media creo igual que como para la segunda temporada más o menos a Walking Dead sí le di como seis temporadas la verdad es que me quedé creo que la temporada antes de que mataran a Ricky dije ya güey ya estuvo ay no Walking Dead me robó demasiado tiempo güey les voy a meter una demanda por daños morales y espirituales porque no eso no se le hace al público no me acuerdo había un capítulo ya para el final donde salió un pinche tornado y había o sea había un tornado güey tiene que ser el no mames hay un pedo con un tornado güey pasaba el tornado o sea estos güeyes se escondían pasaba el tornado y salían así inmaculados incólumes impolutos ni tocados por el puto tornado para que salió el tornado ¿pa' qué? para que se metieran nada más pues no no mames el tornado y yo Mónica dio un tornado acá como el de los tiburones de Sharkando no sé qué ¿no? con zombies ahí Sharkando no Sharkando no no güeyes no 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 respétame el tornado ¿de qué? hay un tornado un tornado de payasos estuve viendo ah sí y hay una película sobre un tornado de payasos dije no no de verdad no sabes cuántas personas le tienen fobia a los payasos neta es real por eso esto es un un issue en especial o sea pero pero un tornado de payasos es como decir van a llover payasos y nos vamos a inundar en payasos los payasos van a tumbar la casa ¿algo? ¿no? no 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 por favor que no pasen más cosas de tornados así yo no me sorprendería nada este año ya no ya no no ya de verdad yo llegando a diciembre terminó septiembre y no tembló sí sí pero no muy fuerte yo llegando yo llegando a diciembre por si las por si las moscas si grito Jumanji yo les advierto a ver a ver si su nombre hay que gritar a ver si por casualidad regresamos a 2019 güey porque este año ay no ya no quiero vivir este año güey no 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 2019 pero sin el juego o sea sin el juego de ah bueno 10.000 años oye pero de menos si me viera como de rock te la paso güey no ni eso mira yo como aunque sea verme como Kevin Hart pero voy más para Jack Black que esta chica Nebula que es guapísima también esta es la la actriz Karen Gillian Karen Gillian Karen Gillian ajá ella también muy guapa y muy alta muy alta y baila por la madre también tienen tacones no ella en botas no me acuerdo si sus botas tienen tacones no no tiene no si son botas este 100% para el campo regular sí pues bueno compañeros hermanos un gusto volverlo a saber yo creo que hasta aquí la paramos porque ya se está haciendo bastante noche porque si no nos seguimos en tobogán sí señores de las plataformas ya no sean ambiciosos Disney Plus ya no nos hagas esto hasta Sony nos volteó a ver y va a sacar su Playstation 5 parejo aquí en México y tú no pero en fin por favor que cueste menos de 180 pesos por favor Miki San Miki San Walt que cueste menos de 180 pesos no creo esa ratita es bastante avariciosa ojalá ojalá sí cueste no te quiero romper el sueño pero por ahí estaban diciendo que la verdad más de 200 pesos yo creo que más de 180 van de 189 tal vez pero no creo que vaya a costar más porque cuesta en Estados Unidos cuesta lo mismo que en Netflix y Netflix cuesta más o menos lo mismo que allá más o menos entonces no creo que se les conviene que se meta más gente que poquita ¿y qué pasa con aquello del impuesto que iban a poner aquí en México? meh pero si pones un precio competitivo es más fácil que todos hagan como Aldo que se pasen de Netflix a les conviene más sí es más más factible pues bueno ya estaremos viendo qué show con Disney Plus y esperemos que ya no surjan más porque todavía están las de anime Crunchyroll yo afortunadamente ya no consumo tanto anime como antes porque no me dan mis capacidades haces bien yo nada más me indigno por el ¿cómo se llama? Beat Me canal Beat Me que ahora ya nada más están poniendo por las cosas del Chavo del 8 y Chapulín y así de chivas oye pero tenía una de las guerreras mágicas pusieron guerreras mágicas y ya la vi toda otra vez y otra vez ya empezó entonces otra vez me la voy a echar pero pusieron las dos temporadas son dos ¿no? sí las dos pusieron sí son 56 o 58 capítulos no me acuerdo pero sí ya la pusieron no me acuerdo que eran más o yo escondí que eran más no es cortita se sentían más yo creo pero es que en el 7 la repetían a cada rato por eso pensamos que era muy larga yo creo que por eso sí bueno es el tamaño ideal de una serie güey si pones más de 50 es pesado ya no digamos más de 800 cálmate One Piece que va a estrenarse en Netflix 900 Naruto Sobruto ¿cómo se llama? Sobruto no ya 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 yo intenté se los juro que lo intenté con todas mis fuerzas con todas mis ganas terminar de ver Naruto y no pude no pude o sea iba en el capítulo pinche 1200 no sé con cuál qué capítulo iba dije güey no ya no puedo más o sea era demasiado relleno y uno lo puede por lo menos para tratar de mantener el hilo porque va a ser cualquier cosa pero no de verdad que después de pinche 1200 capítulos dije no no puedo no puedo ¿quieres hablar de relleno también? ¿mandé? ¿quieres hablar de relleno también? Blech a ver Blech tiene relleno y es malísimo malísimo me la estoy chutando ahorita para mientras trabajo en la computadora veo algo y para no ponerle atención nada más estarlo escuchando y lo estoy escuchando en la serie que se trata como de unos vampiros malísima malísima no no la recomiendo para nada me gustaba y a mi hija también le gustaba mucho Blech pero ya que la empecé a ver mejor dije no su relleno es bastante mal sí 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 es que siempre que le meten relleno es horrible yo me quedara de Naruto pero ya vi Blech y horrible fíjate que si pusiera Naruto en el canal este de Beat Me sí me lo soplaba porque pues de pronto me da tiempo o alguna cosa así y pues la onda de ah ya sé que sale a tal hora pues lo veo de pronto lo cacho ahí y si no pues ya me enteré qué pasó pero nada más tienen como 50 capítulos de Naruto y otra vez otra vez o sea creo que ni siquiera han terminado de ser estudiantes de Ninja y ese ah no mames wey o Cartoon no ponía más capítulos no manchen y Netflix tampoco la tiene completa creo que en ningún lado la tiene completa no manches son y aún así One Piece se la lleva de calle sí es que no como 900 episodios un 200 saca la cuenta wey me puso el otro día a sacar la cuenta 900 capítulos y digamos que son 22 minutos por cada capítulo o sea son como 4 meses no mames no me voy a aceptar a ver 4 meses de anime perdónenme y no dudo que sea muy buena yo tengo varios amigos que me han dicho es que está buenísima no dudo que sea buenísima pero no en esta etapa de mi vida en la que ya casi piso del cuarto piso no tengo tiempo de desperdiciarlo viendo 4 meses de anime sí sí no I feel you I feel you sí sí y ya llega un momento en la vida en el que dices creo que me puedo evitar aventarme en los caminos y me va a doler un rato llega un pequeño momento de sabiduría en el que dices no me voy a comer ese último tamar y no voy a ver si me tomo este otro tamar se me van a subir los triglicéridos pero si veo One Piece además me va a hacer me sube la suda se me sube la vidurina sí no mejor sí sí son breves momentos de sabiduría en el que dices no lo voy a hacer sí amigos dicen por ahí que el que se despide mucho tiene pocas ganas de irse pero creo que hasta aquí llegamos tenemos cosas que hacer también en la casa pues muchas gracias por esta transmisión vamos a ver espero nos vea este Gerardo rellero feliz cumpleaños feliz cumpleaños nuevamente y pues que nos acompañen a ver si la próxima semana hacemos otro video ahí nos estaremos poniendo en contacto y a ver si tenemos más invitados para hablar de otras cosas sí claro que sí pues muchas gracias y que tengan un buen día un buena noche ya no sé que sea a la hora que lo vean como dijo de Truman Show por si no nos volvemos a ver buen día buenas tardes y buenas noches buenas tardes y buenas noches exactamente larga vida y prosperidad siga fliqueando nos vemos hasta luego bye bye chau